¿Segura que se comen? ¡Nos estamos matando en este momento! Son medicamentos por lo que debes estar tranquilo. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos super felices. Conseguimos cosas muy extrañas en las tiendas, en los supermercados. Son cosas que no hemos probado porque nos pasamos probando muchas cosas en todo Corea. Hicimos stories en nuestras redes sociales probando esas cosas. Síganos, polinesios, en nuestros instagrams para que nos puedan ver ahí. Quiero que empecemos con estos. Esto es como un sándwich de pescadito. Esto es una bebida de yogurts. También voy a probar esta bebida super cute de yogurts, es muy típica. A ver, aquí dice que el yogurts esto, pero a mi se me hace más cara como de vacilos. Lactobacilos, que es una bebida que venden en México. Esto está rico, es un pescadito. ¡Increíble! Es como un rasadito. Lo mío es este pescadito y está relleno. Algo que la verdad no me gusta mucho, que es frijol dulce. Esto voy a probarlo en un momento. ¡Qué bonito! No sé lo blanco que sea, pero está buenísimo. Ay, prueba esto, también está rico, no es como lo que yo me imaginaba. Esto está muy delicioso. ¿Qué es esto? ¡Está buenísimo! Es como soya, no sé qué sea. ¿Cómo soya? Esto también es rojo. Sí, dame el pescado. No, yo el pescado. A ver, déjenme probar el pescado. Mucha crema para mí. Ahora vamos a probar unas varitas de galletas sabor yoghurt. Yo voy a comer este sanduí super extraño, tiene fresas con crema. Y yo voy a probar este, está relleno de blueberries. Vamos a ver qué tal está de esto. Huele como que las fresas ya les pasó. Ok, aquí hay muchas varitas, como que estas varitas son super populares y hay como que de muchos sabores, pero nos llamó mucho la atención. O sea, hemos probado de matcha, de fresa, fresa de yoghurt. Y de chocolate. Si hasta acá huele a fresa fermentada. O sea, la fresa no te va a hacer daño, solo te va a aguadar la pasta. Pues miren, ya está echado, pero es como cuatro días. ¿Qué huele de Lesslie? Huele como a cerveza. Esto está fermentado. Guácara. Guácara. A mí no me gustó esto. Es muy mala. Lesslie. Está vomitando. Yo voy a probar estas papitas y viene un coreano. Yo voy a probar estas papas de tortuguita. Estas sí son. Yo voy a probar cachitos de carne secos. Con ajonjoli y tiene avellanas. ¡Órale! Son chips de tortuga, dicen. Vean como bien, son como muchos chiquitos. Ah, pero tiene un saborcito como a especias. A ver. No sabe, o sea, es como... Esas botanas así como sin sabor. Este está bueno, eh. Tame maíz. A ver. No me gustan las que son cosas chiquitas, pero está bueno. ¿Qué es eso? Es como ramí duro. Quiso decir carne seca. No. Toma, me tengo que probar esto. ¿Pollac? Voy a comer pollac. Es un pollo echado verdes. De verdad parece como pollo crudo, vean esto. Yo voy a comer, es como un quesito. Yo voy a comer esto que es un tubo de uva. No sé qué voy a poner. A ver. Es pescado. Es pescado seco como un poco picante. A ver. ¿Se acuerdan del agua de gelatina de Rafa? Está horrible esto. Si les gusta el pescado y dulce, les va a gustar. Y esto es parecido. No, no me gusta. Ahora vamos a probar... ¡Bebidas! Ay, esta es la mejor bebida de todas. Esta es de sabor lichy con nata de coco. Oigan, ¿quién compró esto? Yo, yo la compré porque era de Christmas. Y encontramos esta bebida que está super padre. Es una más loco. Acabo de probar la bebida más rica del universo mundial. Está deliciosa, tienes una experiencia en tu vida. Está rarísimo. ¿Es agua? Ay. ¿Qué es eso? ¿Se toma? ¿Qué pasó? ¿Y Navidad? ¿Es alcohol? ¿Verdad? ¿Pero por qué tiene así como que es paradillo chiquito? El muñequito está haciendo muecas. Creo que saque o algo así. ¿Verdad? Es que tú esperas que tenga azúcar y no tiene azúcar y es como alcohol. Ay, pruébalo, les trae un gusano adentro. Qué chismosa. Rúbalo. Es una bebida alcohólica porque ni siquiera tiene los grados de alcohol. No sabe leer coreano, Karin. Sí, sí tiene alcohol, aquí está. No sé por ciento de alcohol. ¿Qué es esa bebida? Pues vamos a terminar el video. O sea, de verdad parece que lo puedes llevar en tu loche. Es súper feliz. Tú eres un papá responsable y le dejas esto a tu hijo y se alcohólico en la tierra. O sea, creo que... Oye, mi café solo sabe café. Ay, ¿no es de Christmas? No vean, les voy a decir a los polinesios. ¿Qué número quieren elegir? No vean. Tres. Uno. Uno. Tres. Dos. Es súper bonito. No sé. Ay, es una cosa que yo contra veré. Otra bebida alcohólica. El envase bonito para que nadie solfeche nada. Vean el envase, Polinesios. Está súper bonito, pero quién sabe qué sea. Me va a tocar tomar. Es una bebida. A mi hora me toca tomar este. Aquí es súper común este tipo de envase en los cafés. Tienen el popote al lado. Lo meten en la parte de arriba y no se te escurre. Saludos, pero es un café muy fuerte. No me gusta, está muy fuerte. Ay, esto tiene alcohol, hermanos míos. ¿En serio? Ay sí, 22% de alcohol. ¿Qué sabe? O sea, es que nada más las agarramos así. A mi me sabe a alcohol. Ay, parece jarabe para la tos. Ay, está horrible. Ay, ni siquiera sé de qué sea esto. Yo tampoco, es como de un hongo. Es la de comerte pescado. Está buenísimo, pero mejor que he comido de todas las que he comprado. Esto es lo que mejor he comido de todos. Ay, está increíble. Ay no, es de leche de soya. O sea, ponen una vaca y no es leche de vaca. Pink flavor. Sabor leche, o sea, no significa que está hecho de leche. ¿Lo vean? Rafa, estás viendo. Uno, dos o tres. Tres. Dos. Tres, dos y me tocó el uno. Me va a tocar comer estos ajos negros. A mi, Polinesios, me tocó lo peor. Es una lata que tiene gusanos adentro. ¿Quién compró eso? Yo lo compré para que ustedes lo probaran. Yo voy a probar dulce masticable. Voy a agarrar el más gordo para que vean que soy valiente. ¿Están listos? No puedo estar aguado. Es un ajo negro, medio dulce, pero bien rico. Pruébalo. No. Te reto que te comas uno. Mejor como un ajo. Te reto uno. No, no, chaval, no. Karen, te volví a comer otro. No están malos. O sea, dije... Está fuerte, pero está rico. Sabe bien, pero está bien. A ver, te va a dar un mordidín. A ver, conmigo, conmigo. Ya llevas tres, Ana Karen. ¿Cómo te puedes comer gusanos? Va, dos, tres. Están buenos. Y se lo acabaste. Está bueno. Está cubriendo todo en la boca. Prueba el ajo negro. O sea, a mí me gustó y eso que casi no comí tanto jugo acá. Es una cosa de vida alcohólica. A ver si no les guste ajo y les gusten el ajo. Ay no, le chocan las cosas que saben a jarabe para la tos. Hicieron los dos. Ok. Ya. Ya, elijan. Dos. Uno. Uno. Dos. Tres. ¿Qué es eso? No tengo la mami. ¿Por qué tiene un cigarro aquí? Es un aromatizante de auto. Estaba en los chicles. Están super padres, son como plateadas. Son metálicas. Estas galletas son cuadradas con mucho chocolate. A Rafa le tocó una caja de pañuelos desechables. Son unas galletitas rellenas de chocolate y vienen... Si haces cara, vamos a dar otro gusano. Otro ajo. No sé cuál es peor. Ay, no el gusano. Yo me comí tres gusanos. No es normal. Ay, no es normal. Karen aquí. No, es como se come. ¿Cómo no? Ahí está. Nelly se va a instantear por allá de él. Se come. Se pone como si fuera un bote. Tiene una idea del sabor. A Karen le tocan unas pastillas plateadas y a mí me tocan pan. Pero ni siquiera sabemos si es comestible. Todo existe. Es comestible. Son buenísimas. Ay, sí. No tiene. Tomo un poco de dulzura. Son las pastillas. Cómetela tú. A ver. Esta dulzura. ¿No te has comido la esta? No, la tienes que probar. Primera esta niña. No. Bebala tú. ¿Esto se come? Sí. No, eso no se come. No, no se lo has tomado. Cómetelo. Está muy fuerte, no se pasen. Sabe como a tabaco, ¿no? Sí, sabe como a tabaco. A madera. ¿Qué es? Son 7 hierbas medicinales. Estoy con mi Google traductor. ¿Segura que se come? Nos estamos matando en este momento. Creo que es para quitar el cigarro. Ay, qué asco. Es para dejar el cigarro. Son medicamentos por lo que debes estar tranquilo. Ay, me siento super mal. Es lo que me está llenando todo. Es verdad. Eso no lo debemos haber comido, Lesslie. No se pasen. Siento sabor en toda la búsqueda. Son 7 hierbas. Solo porque viste que eran pastillas aplateadas. Dice, ay sí, 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 refresh. Dijo, sí, son chicles. Tengan mucho cuidado cuando vayan a los lugares porque de verdad no sabemos qué pueden. O sea, una bebida super polita, super tierna. ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí el pescadito helado. A mí esto. A mí esta bebida con locura. Polinesios, pónganos aquí abajo en los comentarios qué de todo esto les da más ganas de probar. ¿Y qué les da más asco? Los pescados, pescalizados. ¿Gusanitos? ¿Aquitos? ¿Sabes si vieron los gusanos que las pastillas de cigarros? Sí, yo también. Prefiero el ajo. Ay, está muy feo. Es bueno. Polinesios, si les gustó este video y se impresionaron de las cosas que comimos, denle muchos likes. Mucho, mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¿Gusanitos? No.